La Paz y la No Violencia La Paz y la No Violencia La Paz y la No Violencia Vamos a estar marchando entre todos con el corazón Para que juntos marchemos, para que se acabe cualquier manifestación de la violencia Únete a nosotros, a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia Yendo a la Marcha, pero sobre todo ayudando a la Marcha, llevando la Marcha en nuestro corazón Y bueno, yo también quiero unirme a la campaña mundial por un mundo sin guerras y sin violencia Porque estas energías cada vez se vayan haciendo cada vez más grandes Y por convocar a la gente a un acto tan hermoso La Marcha del 2 de octubre merece millones y millones de pies Así que ya os recuerdo, Marcha de la Paz y la No Violencia a mediados de noviembre aquí en España